Ingrid Para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras canto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Y amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá sed en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y que me hace feliz Y que yo pienso hermosa Mi primaverita Mi primaverita Y que me quede ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!